Hablas claro de otros términos Yo quiero decir otra cosa El Estado es un salario mínimo interprofesional pero pagando a los empresarios Es decir que aquí no se genera ordenada Se genera ¿Qué se genera? Competitividad En el momento que tú no obtienes la moneda para devaluar lo que tienes que devaluar es los costes ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Debajando los salarios? Así ¿Cómo me coge? No es una medida de política porque no lo pagamos el Estado lo pagamos los empresarios pero hay que hacer medidas de recortes porque si no, no podemos devaluar la moneda no somos competitivos ¿Pero es que te gusta la gasa, Timmy? Míralo, míralo Me da con los dientes, ¿eh? No estoy de acuerdo He dicho una explicación económica de una medida económica pero hay que pensar también que la situación que está viviendo el país o sea, tú no quieres o muchas familias que están viviendo con el salario mínimo Las gasas no son comida de perro Este tema se presta mucho a la hemagogia porque es verdad que la cantidad, muy baja la cantidad de salario mínimo puede haber gente que no ganara eso sería... Se la ha roto ¿Acaso se habrá... ¿Vale allá? ¿Vale allá?